el amor a jalapa fue demostrado en ayudar al prójimo el grupo yo amo a jalapa realizó una actividad de recaudación de ropa y víveres esto para ayudar a personas que lo necesitan es linette hernández señorita flor de la feria dos mil diecisiete que nos amplía la información al respecto la flor de la feria de jalapa estoy muy contenta realmente por la actividad porque salió mejor de lo que esperaba hubo mucha gente hubo colaboración y le agradecemos a todas aquellas personas que dieron sus objetivos porque va a servir para ayudar a todas las personas que necesitan a nuestros vecinos para panecos que en este momento está necesitando ropa muchas gracias a todos por su colaboración me siento feliz me siento contenta y gracias a Dios a mis padres que me apoyaron a mis amigas que estuvieron aquí conmigo tuvimos nuestro grupo que se llama yo amo falapa y también a Isla de Autorga que nos brindó todos los vecinos también aquí en la Casa San Francisco fueron muchas personas que nos ayudaron a esto y sin ellos no hubiera sido posible y realmente agradezco a Dios porque me dio puertas para lograr hacer esta actividad y estuvo muy bonito estoy muy feliz con el resultado y agradecida con todos nuestros amigos que colaboraron así que muchas gracias las personas que no pudieron venir hoy pero quieren hacer un tipo de donativo ¿hay algún lugar o alguna dirección que te doy para que puedan hacer un tipo de donativo? claro que si pueden contactarme a mi en facebook como Lineth Hernández y en Instagram como Lineth-Hernández también quien quiera hacer un donativo todavía o conozcan a vecinos que necesitan de nuestra ayuda son muchas las personas que necesitan realmente y con esto vamos a poder hacer un donativo todavía vamos a poder hacer grandes cosas y vamos a poder llevar felicidad a todas aquellas personas que nos necesitan realmente estoy muy agradecida con Dios y con todas las personas que colaboraron muchas gracias ¿Lily se tuvo mucha afluencia de personas en la Plaza San Francisco? claro que si fue muy bonito como nos veían cada pasarela cada traje las niñas fueron la sensación me encantó como les digo esto no hubiera sido posible sin la de otorga porque ella nos hizo todos los vestidos ella dio los vestidos para niños caballeros y también para los otros las enterritas así que a ella les debo mucho a Plaza San Francisco también por el espacio también a que se les enteró y si nada a todas las personas que agradecer que no me alcanzaría el tiempo para describir la gran ayuda que nos dieron así que les agradezco a todos infinitamente y realmente que Dios les siga porque gracias a ustedes esto si es posible ¿Lily la invitación a las personas que todavía pueden colaborar? que tengan ese buen corazón de poder colaborar con las personas? que todavía pueden hacer su donativo porque vamos a entregar esto hasta el 23 de diciembre y vamos a llevarlos a diferentes barrios de acá de nuestro bello municipio entonces vamos a... si es grande si es pequeño toda ayuda sirve todo es bueno y realmente acá se dio el apoyo le agradezco realmente a todas las personas que colaboraron porque me siento muy feliz al resultado que obtuvimos así que muchas gracias gracias les invitamos a apoyar a nuestras familias a la pareja de especiales recursos con este resultado de esta actividad les vamos a apoyar y arriba también a los amigos que hoy tuvieron sus números respectivos de esta tarde les vamos a apoyar y seguimos en nuestra pasarela nuestras chicas de Tática Sol ahí pueden ustedes apreciar la belleza que abarcan todos en su entorno cuáles son han ayudado les lo voy a apoyar la verdad esto será bien canalizado realmente porque es bien bien canalizado con otra a través del seguimiento de entrega de estos nuevos nuevos para la familia del surcazo de Tática Sol de Carapá Recuerde que la felicidad de Navidad no se dan para recibir. Así que usted, de lo mucho o poco que tenga, los colabores, con las piedras de este grupo de jóvenes colaborecos que están haciendo eso, que están haciendo esta actividad, para poder canalizar los recursos y apoyándonos aquí en Canadá. Porque ahí están todos nuestros modelos entonces. Se merece un abrazo fuerte. Nuestro modelo se viene a estar colaborando con nosotros. Ahí están todas nuestras modelos de esta tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¡Exacto casual! Gracias. ¡ichtenso�os de esta tarde! ¡A la buena historia! ¡ elected, героín! ¡Mmchuhe! ¡Fuérrimiento! ¡Muy bien! ¡Ah, Dios por Dios! ¡Fuérrimiento! ¡No cual es Bono! ¡Muy bien! ¡ Kim Portillo! ¡Está bien! Nuestros modelos masculinos El traje casual Nuestra pasarela de traje casual El traje casual El traje casual El traje casual El traje casual vamos a tener entonces hay una presentación de todos nuestros modelos en el traje casual nuestros modelos masculinos en el traje casual ahí están nuestros modelos en el traje pegada ahí tenemos a nuestro primer modelo ahí tenemos a nuestro primer modelo en esta tarde gracias a los padres de familia también por colaborar con nosotros en esta actividad bienvenida a nuestras pequeñitas también que están participando en este desfile infantil en esta tarde de pedido que lo hicimos a mí que ya trajo soporte con este bellísimo vestido precioso este vestido también esta tarde en esta presentación de traje pegada nuestro siguiente modelo infantil nuestro propósito es recaudar la mayoría de cantidad de tíberes y dinero para poder recibir tíberes de esta forma por un pecado de chavales que realmente no tienen recursos para poder no ahí está no está cabello el traje de gana ahí está ahí está con las actividades respectivas 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 gracias a gracias Pulis también por el apoyo a este grupo de jóvenes que se llama yo amo a Xalapa gracias por realizar y bueno ahí tenemos a los transformeros que se van a destruir ya adelante que la posada y la tortil puede ser una de por aquí solo van a dar la vuelta para la fotografía respectiva por favor ahí a nuestras chicas organizadoras pido para Kaku para tomar la fotografía para los hijas por un solet ya vayan a tener una fotografía esperando a ver ahí está en todo lo que es que fue y ahora leí por favor un poco de música ahí está entonces Lili Pérez que es la representante de la belleza del departamento de Xalapa con nuestra con nuestra con el rock de la feria y que se nos regalan que se sabe con el rock nuestra con la chica traje de ganas y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!